El alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, señaló que los cuatro mil pesos que la Secretaría de Desarrollo Económico otorgará a comerciantes ambulantes del Centro Histórico no es un pago de indemnización por los días que no elaboraron, sino un crédito, pero deben integrarse a la formalidad para que pueda ser considerado a fondo perdido. Edgar Hernández indicó además que en dos meses los ambulantes deberán determinar si continúan sus ventas en el corredor del Teatro Juan de la Cabada o prefieren que se les asigne otro lugar fuera del centro de la ciudad. Tienen que cumplir ellos con los requisitos que solicita la Secretaría de Economía para poderlos ayudar. Y el tema de regresar al Centro Histórico, insisto, y es la última vez que lo comento, el reglamento lo prohíbe, no se permite vender de manera fija y semifija en el Centro Histórico y sus zonas de impacto. Hay unos acuerdos con ellos, se les dio de plazo 90, 60 días, Jesús, 60 días, para ofrecerles otra reubicación en caso de que ahí donde están no les fuera redituable. Gracias. 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 Gracias.